En teoría, en todo, ¿no? Porque la Juventus viajaba con su autobús, los chándalos nuevos, nosotros íbamos, pues, éramos en Madrid, pero íbamos, o sea, estábamos en otro escalón, y todos decíamos, bueno, lo normal es que nos metan uno o dos, pero yo creo que teníamos tantas ganas, tanta pasión, toda la temporada, porque en Liga habíamos estado muy mal, y pues nos salió todo bien, ¿no? Me acuerdo que ha sido uno de los partidos en los que la siesta, que a mí me encanta, y compartir habitación por Redondo fue, yo creo, el único día que fuimos incapaces ninguno de los dos de dormir, o sea, de la tensión que teníamos. Entonces seguíamos la tercera Copa de Europa en prácticamente cuatro años, cinco años, y bueno, tuve la oportunidad de conseguir un gol, y con el pie dormido, porque eso yo creo que no lo sabe mucha gente, en el entrenamiento anterior Iván Campos metió un plantillazo en el pie, y se me quedó el dedo gordo, como no me podían tocar casi ni la gota, y entonces me infiltré, me pinché para que se que me quedase el dedo dormido y no tener dolor, y fue con esa parte del pie con lo que chute, bueno, con lo que chute, como que iba el balón más despacio que... Pero bueno, sorprendí al portero después del saque de banda de Roberto Carlos, y bueno, pude marcar el gol, y la verdad que fue una gran alegría, porque sufrimos mucho, el Bayern Leverkusen era un gran equipo, tuvo la mala suerte de perder tanto la Liga, la Copa, la final de la Champions en el último partido, en la final. ¡Gracias!